Bienvenida gente de Teatro Club, el día de hoy estamos en el Centro Cultural El Olivar para poder ver la obra del Sastrecillo Valiente, obra dirigida por Alexander Pacheco. ¿Cómo decía el Sastrecillo? ¡He matado a siete! ¡He matado a siete! Vamos a ver si hoy día mata a siete o mata a más. Bienvenidos al Teatro. La historia que contaremos a continuación comienza en un colegio. Ya estamos dentro del mundo del Sastrecillo Valiente y me he encontrado con dos personajes de dos colores extraños. Señor, a ver, preséntese usted. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Percy y soy el tramoyista de acá del teatro. ¿Y usted, señor? Bueno, yo me llamo Sergio y también soy otro tramoyista del teatro. ¿Qué cosas hacen los tramoyistas? No, no, no sé. Nosotros somos tramoyistas, es decir, porque metemos y sacamos toda la escenografía y también ayudamos a narrar la historia a los más pequeños que vienen a ver. Claro, tuvimos que narrarla porque tú te quedaste dormido, porque realmente no era así, no empezaba así. Bueno, lo que pasa es que trabajamos mucho y por eso a veces nos quedamos dormidos. No, 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 el que trabaja mucho soy yo, tú lo que haces es dormir todo el día. Yo estoy buscando al Sastrecillo Valiente, ¿dónde está? La obra no empieza con el Sastrecillo, la obra empieza con una escena dentro de un colegio. Unos niños que se portan mal y les dan de tarea leer cuentos de los hermanos Grimm. Y uno de ellos elige leer el Sastrecillo Valiente y es ahí donde recién comienza la historia del Sastrecillo Valiente. Maestro Reynaldo, he matado a siete. Es la famosa frase que se repite en esta obra, el Sastrecillo Valiente, que hace alarde su valentía haber matado a siete moscas. ¿Qué se siente haber trabajado con tantos niños en escena esta vez? Es bastante gratificante, los chicos dan una muestra de interés sobre este arte y yo creo que es importante que la juventud ame esta profesión, este arte. Y empezar desde muy chico es bastante beneficioso y una ayuda para el país, porque estos chicos cuando sean grandes van a escoger la carrera de teatro y esto es ganar más teatros en el Perú. He matado a siete. Sí, la obra es Sastrecillo Valiente. Estamos aquí en el Centro Cultural Olivar hasta el 5 de mayo y nada, estamos aquí con Reynaldo Arenas, Percy Williams, Sergio Velarde y con los alumnos interesados de los talleres de la Dipotámono que siempre participan en nuestros proyectos. Alexander, ¿por qué esta obra? Bueno, esta obra ya la habíamos montado antes en el Centro Cultural Ricardo Palma con el auspicio de la Embajada Alemana, ahora estamos aquí y como hubo una aceptación del público decidimos montarla otra vez y conseguir el teatro primero, el Centro Cultural nos dio las instalaciones que debemos agradecer y bueno, ahora ya estamos con la pieza. ¿Es el mismo montaje o ha cambiado algunas cosas, han adaptado algunas cosas? Hemos hecho que la apuesta es un poco más adolescente, que no tiene que ver que no sea tampoco para el público infantil, sino que es un poco más picada la obra, han cambiado un poco los textos y bueno, también la parte de los gigantes es mucho más de entretenida que antes. Terminé de invitar a toda la gente de Teatro Club para que venga a ver la obra. Sí, bueno, la invitación ya está dada, estamos aquí con el Sastrecillo Valiente hasta el 5 de mayo como lo dije y la obra está muy divertida, es para toda la familia y las entradas están en venda del ticket de Bonimetro en la boletería. Perfecto, gracias Alexander. Gracias. Gracias.